El plazo para presentar las postulaciones a Defensor del Pueblo es a partir de este 18 de marzo por un lapso de 15 días hasta el 1 de abril, incluyendo fines de semana. A partir del 2 de abril se inicia la apertura de sobres donde la comisión encargada verificará los documentos de los postulantes. Entre los requisitos se encuentra ser mayor de 30 años, tener la libreta de servicio militar para los varones, no tener pliegos de cargo ejecutoriado, no tener sentencia condenatoria en delitos de violencia, hablar al menos dos idiomas reconocidos en la Constitución y no tener parentesco con miembros de la Asamblea Legislativa, alcaldías o gobernaciones, afirmaba el diputado Juan José Jauregui. Además de las impugnaciones, refería lo siguiente. Las impugnaciones ante la comisión tendrán la posibilidad de presentarse en un plazo máximo de cuatro días calendario una vez que se haya publicado la lista de los postulantes que hayan cumplido los requisitos que se encuentran en el artículo 8. Una persona natural puede proponer las impugnaciones en el caso de que conozca que la persona que está habilitándose para el proceso de evaluación tenga problemas o tenga conflictos o no tenga una probada idoneidad o un compromiso con la lucha por la defensa de los derechos humanos o tenga temas pendientes con la justicia.